Hola Pistis, te doy la bienvenida a tu lectura de tarot para esta semana. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas para ti en lo general y cuáles son tus mensajes más específicos para esta semana. Vamos allá. Tenemos un 3 de copas la carta de la celebración. Yo siento que es una buena semana para empezar a ver los frutos de tu trabajo. En lo general me habla de felicidad, de regocijo, de encuentros, de reuniones con personas que a lo mejor hacía tiempo que no veías. Siento con este 3 de copas que puede que también tengas alguna invitación, alguna fiesta o alguna invitación, algún evento que también llevabas tiempo esperando. Siento que es una semana muy buena para todo esto. Vamos a ver qué es la energía de tu arcano mayor. La emperatriz. Y fíjate, también es un 3. Quédate con el 3, 3, el 33. Un número maestro, además un número maestro muy fuerte. Creo que esta semana vas con una muy buena energía allá a donde tú te propongas. La emperatriz me habla de personas que están empoderadas, de personas que si ahora mismo están sin pareja o están esperando a una persona especial, saben lo que quieren, saben muy bien también lo que no quieren, saben lo que tienen que esperar, lo que ya... Es como que esperan sin esperar, ¿vale? Esta carta me está diciendo que tú ya sabes cuál es tu lugar, sabes lo que vales. No necesitas otra persona que te diga cuánto te quiere o cuánto mereces el amor, porque tú ya lo sabes. Es decir, es una carta de empoderamiento, pero también de independencia. El trabajo me habla de independencia económica. Si ahora mismo no tienes trabajo, puede ser que tengas una muy buena semana o unas buenas noticias, o que tú mismo o tú misma empieces a pensar y plantearte, sobre todo, pues hacer alguna nueva tarea o alguna nueva actividad que te ayude a encontrar un nuevo trabajo o una mejora en tu vida laboral y económica. Vamos a ver en el amor qué es lo que nos dicen los ángeles del amor para ti. A ver, ahí estamos. Pasión. Bueno, dice que dejes a tu corazón y a tu alma que canten de alegría. Bueno, es un poco así cliché, un poco kitschy, pero lo que te están diciendo las cartas es que no te cierres. No te cierres. Puede que hayas tenido malas experiencias, puede ser que todavía estés esperando a alguna persona especial, pero lo que me dicen las cartas es que no dejes de pensar que tú vales, que tú mereces esta pasión, que si ahora mismo no tienes una persona en tu vida, que pronto llegará, empieza a manifestar las cosas con tu mente, empieza a hacer afirmaciones para que las cosas lleguen más rápidamente a ti. Es una muy buena semana. Yo siento que puedes estar empezando un cambio en tu vida muy pronto, sobre todo a nivel interno. A nivel interno has cambiado mucho, has aprendido muchísimo, pues tal vez de los errores, de las cosas malas que la vida te ha traído y has puesto pues como la otra mejilla y las cosas te empiezan a sonreír. A ver, tenemos aquí esta luna, tenemos el seis de copas, otra vez la emperatriz y el emperador. Bueno, fíjate que yo aquí estoy viendo muy apuntado hacia el amor, hacia un amor oculto o en secreto o alguien que no dice sus sentimientos, no los expresa. ¿Vale? Con la luna me habla de sentimientos no expresados, de miedos, de inseguridad, de no saber si acercarse o no, porque tiene miedo a la oscuridad, no tiene miedo a algo. Este seis de copas me habla, es la carta de la añoranza, de echar de menos, de pensar mucho en el pasado. Y estas dos cartas juntas, la emperatriz y el emperador, esto es muy significativo. Me hablan de una pareja. Probablemente me habla de la persona con la que has estado mucho tiempo o con la que tú has querido estar mucho tiempo y que por circunstancias de la vida ahora mismo puede que no estéis juntos. Si sois ahora mismo pareja, porque también puede que me esté hablando de parejas, me habla de que entre vosotros hay una añoranza de un pasado que ahora mismo no está ahí, que hay unas cuantas dudas en vuestra relación y que echáis ambas personas de menos la persona que esta, pues quien era antes, ¿no? Pero sobre todo me habla de amores en oculto, en secreto, que ahora mismo no se expresan los sentimientos. Vosotros seguís viendo a esta persona como pareja y fíjate, esta persona sigue viéndote a ti como pareja. Fíjate cómo mira hacia la emperatriz. Siento sobre todo que puede ser que estos sentimientos que tiene ocultos, que tiene latentes dentro, que echa de menos, que los añora, que es como una relación que ahora mismo se tiene que ocultar. Porque puede ser en muchos casos que haya otra persona, puede ser que tú también tengas otra persona, pero siento que estos sentimientos siguen ahí ocultos y que esta persona, tanto como tú, os seguís viendo como pareja, ¿vale? Es como que hay una conexión aquí que no se termina de romper por mucho que haya habido cosas. Pero sobre todo me habla de amores del pasado y de, además, amores de infancia podría ser por este seis de copas. Viene de mucho tiempo atrás vuestra relación y hay una añoranza muy fuerte. Pues también porque habéis crecido juntos en muchos casos como personas, habéis crecido en todos los aspectos. Y ahora mismo, si no estáis juntos, aquí hay una especie de amor secreto. Sobre todo veo un amor que no se dice, que no se habla. Esto se guarda más en el corazón que en el exterior. Bueno, qué situación, ¿vale? Vamos allá. Cuatro de espadas. ¡Wow! Cinco de oros. Y la rueda de la fortuna. Vuelvo a ver relaciones por destino. Sobre todo me habla de estas personas que ahora mismo se han dado una pausa muy larga en algunos casos y que ambas personas se encuentran emocionalmente vacías con este cinco de oros. Vuestras relaciones por destino y esto tiene que cambiar en algún momento. Hay muchos altibajos y puede que haya habido muchos altibajos en vuestra relación. Ahora mismo estáis en una pausa larga que era muy necesaria. Puede ser que lleve incluso meses o años de relación pausada. Esta persona tiene que crecer todavía. Tiene que cambiar mucho. Todavía no ha llegado al punto de emperatriz en el que tú estás. Tú ya sabes en qué punto de la relación y conexión estáis. Esta persona todavía tiene que abrir pues los ojos o tiene que abrir el alma un poquito. Pero aquí me habla de que el destino os tiene conectados como en una rueda. Es como que no termináis de salir de la vida el uno del otro. Aquí tenemos la fuerza. Tenemos el diez de copas. Tenemos el as de oros y el dos de espadas. Personas que están ahora mismo soltera y que están como añorando y ansiando esa nueva persona que se te resiste desde hace tiempo. Para ti es como que el amor se te resiste. Llegas a un punto que dices esto no es para mí. Yo no te digo que no sea para ti. Eres tú que ahora mismo tienes una especie de velo en los ojos y que no lo ves porque las relaciones anteriores frustradas, fallidas que no te han dado buen fruto son las que te han dejado esta huella en el corazón. Sigues ansiando. Y el as de oros me habla de que viene una muy buena oferta. También me habla en lo laboral. Puede ser que en lo amoroso te venga la oferta de una persona que tú llevabas tiempo ansiando. Porque yo aquí veo como alguien que te ansía. Y que ahora es como que debes tomar la decisión de darle entrada a tu vida. Deja que lo malo salga y que entren las cosas nuevas. En lo laboral veo también toma de decisiones para las personas que están trabajando. Veo una entrada de dinero que puede venirte por parte de un juego. Y sobre todo creo que veo las personas que estáis trabajando una muy buena semana para estar laboralmente bien. Por último una última carta y ya con esto terminamos. Tenemos aquí 10 de bastos. No dejes que tu mente se apodere de tu alma. El 10 de bastos me habla de que soportas mucha carga mental y sobre todo esto puede hacer que físicamente andes un poquito complicado. entonces deja tu mente un poco en vacío deja tu mente volar para que tú ahora mismo puedas sentirte un poco más ligero o más ligera. Bueno esta ha sido tu lectura espero que te haya gustado te mando un abrazo muy grande gracias.